Es un honor, súper bien, impresionada con la multitud. Con Don Omar, ¿cómo fue tu presentación con Don Omar? Awesome, me sentí feliz, que gracias a Dios ya por fin pude presentarme y cantar Doody Love para todos ustedes. ¿Tú cómo te comunicas con tus fans? ¿Tienes Twitter? Sí, tengo Twitter, Natty Natasha, todo junto, Natty Natasha. Nosotros queremos que tú tuitees el hashtag Billboards2012, ¿lo vas a hacer? Lo voy a hacer. Así es, chicos. Bueno, pues yo me encontré aquí. A ver, cuéntame, ¿qué más? ¿Qué más de toda esta locura a ti te ha gustado? ¿Lo más que te llevas contigo de esta experiencia? La reacción del público. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste arriba en el escenario? Impresionada. La verdad que me sentí impresionada, como la gente me recibió y recibió el tema. Sí, la canción es completamente un hit. Y cuéntame, a ver, ¿qué traes puesto? Llevo a Rosita Hurtado, excelente diseñadora. Me sacó de un apuro. Pero me encantan sus diseños, todo. Bueno, pues muchas gracias. Ya saben, chicos, tuiteen el hashtag Billboards2012. Y vamos contigo, Max. Gracias, mi Jessica. Y aquí estamos con Luauva Bras. Pero la persona que llevó a la lambada al mundo y lo hizo a conocer, que se acaba de bajar del escenario y se estuvo aquí amablemente a hablar un poquito con nosotros. ¡Muy ótimo! Ah, gracias, gracias. Só podía ser ótimo. Una cena carismática, un artista carismático como Don Omar, una música carismática, un público carismático, un lugar carismático como Miami. Es muy fuerte, muy fuerte. Una energía muy linda. Una energía muy buena, obviamente, con un público carismático, con un personaje carismático como Don Omar. Luauva Bras es prácticamente lo que está diciendo, que le encantó el show y obviamente que la gente, la calidez de la gente es lo que hizo este show posible. Luauva, ¿ahora você volta para Brasil, volta para París, para onde que você va? Le estoy preguntando si ella vuelve a París, vuelve a Brasil o para donde, en qué lugar del mundo. Es, ahora vuelvo para Brasil, ahí luego después voy para Alemania a hacer una televisión, después voy para Francia a hacer otra televisión, después vuelvo para Brasil y después solo Dios sabe. Va a participar, va a irse directamente a Brasil y luego va a ir para Europa, dijo Francia, dijo Alemania, donde va a estar participando de programas de televisión. Ahora quiero saber si usted gusta usar Twitter, Twitter, Facebook, redes sociales. Sí, sí, me gusta. Twitter, yo comencé por causa de ustedes. Bueno, Luauva Bras comenzó a estar en Twitter gracias a nosotros y a estos Billboard2012. Yo quiero saber si usted va a tuitear, va a hacer un tweet con el hashtag Billboard2012. Sí, 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 sí. Es muy frío, es muy hipócrita, entonces no puedo tener Twitter y yo no hablar, falaran por mí. No es fácil, en Facebook yo falo con esas personas. Ah, bueno, en Facebook Luauva Bras sí habla con las personas. Muchísimas gracias, muy bien, gracias por estar vindo. Y volvemos con ustedes, muchachos, aquí tuvimos a la reina de la lambada. En telemundo.com. Ah, qué pedido. Y bueno, usualmente cuando tu jefa llega a una fiesta es mala noticia, excepto ahora cuando llegó mi jefa a esta fiesta porque es una jefa súper cool. Y no lo estoy diciendo porque estás al lado mío. Siempre lo he dicho.